Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren, porque McLaren ha revelado como van a ser los dorsales de 2019 y bueno, como sabemos la escudería de Joaquín publicó un video a través de sus redes sociales mostrando el nuevo diseño de los dorsales para sus monoplazas de esta próxima temporada y bueno, como sabemos el McLaren del próximo año tendrá los dorsales estos los siguientes el 55 de Carlos Sainz Jr. y el 4 del británico debutante Lando Norris como sabemos ya ha decidido McLaren desvelar una de las partes del MSL 34 de este año antes de la presentación oficial que va a ser el día 14 de febrero como tiene costumbre mostrar anticipos ante la presentación y este año bueno ya han decidido desvelar el nuevo diseño de los dorsales para el monoplaza de este año y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau